Estas escuchando a Máximo Cañón Atuji Estas escuchando a Máximo Cañón 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 Máximo Cañón Estas escuchando a 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 Máximo Cañón Gracias por ver el video. 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 Gracias. We don't need no The sun 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 It's the final countdown It's the final countdown It's the final countdown It's the final countdown I'm being honest But you We got way too much of coming Since I'm being honest You Who wants to love somebody like me? You want to love somebody like me? If you don't love somebody like me You must be my star too We got way too much of coming We got way too much of coming You want to love somebody like me? You want to love somebody like me? Go, 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 go ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando a Máxima Cañola tú. 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 Máxima Cañola tú. Estás escuchando a 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 Máxima Cañola tú. ¡Gracias! 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 El son de fuego, el son de fuego El son de fuego, el son de fuego Qué buena música, ¿verdad? Óyeme, tú bailas bien chévere ¿De dónde tú eres? Ah, en cada uno soy Yo soy este Que calor Pero esta noche está agradable, ¿verdad? Y encima Es una llena Ya me dijiste tu nombre Tú eres una chica muy simpática Yo esta noche Esta noche hago una pieza en mi casa Y bueno No sé, tal vez Me preguntaba si querrías venir Como los pantalones que hablaba hoy Estamos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!